Atención, este contenido fue realizado para su entretenimiento. Todo lo mostrado en este video fue realizado con la actuación y la precaución necesaria. No realizar ninguna de las hazañas mostradas. Gracias. Bueno, pues aquí está el Max Steel que dice que se va a rifar como los grandes. Acá cargándose el torito de los 80 mil suscriptores. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.